La ola de calor sobre Italia ha tocado este miércoles su pico máximo, por lo que se alcanzarán hasta 45 grados en algunas partes del país. Mientras tanto, 23 ciudades se encuentran en alerta roja. Las autoridades también informaron que tienen baja observación a los animales que se encuentran en los zoológicos y el bioparco de Roma, donde los encargados de los animales han distribuido helado y frutas congeladas para que les ayude a mitigar las altas temperaturas. Según las previsiones meteorológicas de la Aeronáutica Militar Italiana, a partir del jueves las ciudades en alerta roja bajarán a 18. Se espera que las temperaturas empiecen a descender a partir de mañana por la noche en el norte del país, mientras que en el sur continuarán altas. Según el boletín del Ministerio de Sanidad sobre la ola de calor, para este miércoles la capital italiana, que ayer superó los 41 grados marcando un récord histórico, no pasará de los 38 grados. El Ministerio de Sanidad informó además de que ha puesto en macho un número telefónico de emergencia, que estará activo a partir de este miércoles a las 2 de la tarde, hora local, para señalar alarmas, pedir ayuda o informarse sobre la ola de calor. Pero el ministro, Horacio Siyasi, aseguró que por ahora la situación está bajo control, gracias también al aporte que están haciendo los ciudadanos. Gracias. 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 Gracias.